El Consejo Municipal aprobó en sesión extraordinaria el Presupuesto 2014, el que podrá destinar hasta 6.000 millones de pesos para obras, las que ya se están finiquitando en la Oficina de Proyecto y Arquitectura de la Municipalidad de Iquique. La jornada se efectuó la mañana de este jueves en la Sala de Consejo Luis Rojas Pinos, en el edificio de la ex-aduana a las 11.30 horas. Asistieron los concejales Guillermo Cejas, Pedro Cisternas, Arsenio Lozano, Álvaro Jofré, Juan Lima, Felipe Arenas y el alcalde Jorge Soria. El concejal Mauricio Soria se encuentra participando en un Congreso de Desarrollo Regional en Porto Murtiño, estado de Mato Grosso du Sul, en Brasil, en representación de la Corporación Edilicia. Según lo informado por el director de Administración y Finanzas, Guillermo Cerda Albornoz, en el mes de octubre se hizo llegar todo el presupuesto a los concejales, realizándose en ese mismo mes dos reuniones de trabajo y posteriormente dos jornadas más durante diciembre. En la sesión extraordinaria de hoy jueves y en conocimiento de la distribución de los recursos, el alcalde Soria procedió a aprobarlo. La casi totalidad de los concejales presentes lo aprobaron y se obtuvo el concejal Jofré. En total se estima que en el año 2014, la municipalidad local contará con un presupuesto de 29.773.534.000, quedando efectivamente las arcas 27.440.534.000 pesos, ya que la diferencia corresponde al aporte que se hace al Fondo Comunal Municipal. Estos recursos se distribuyen 7.734.000.000 para gasto personal, 1.264.993.000 pesos para materiales de uso y consumo, 2.560.000.000 para financiar servicios básicos como luz, agua, correo, telefonía y otros, y para servicios generales, tales como aseo, parques y jardines, mantención de alumbrado público y otros, 6.713.900.000 pesos. El presupuesto también contempla arriendos diversos, servicios técnicos, profesionales y otros gastos. Destina para inversión en obras 4.050 millones, lo que podría convertirse hasta en 6.000 millones de pesos, pues de acuerdo a lo explicado por el director de Administración y Finanza, ese ítem se va a cargo de lo excedente del presupuesto 2013. Cabe hacer notar que el municipio de Iquique se ubica en el undécimo lugar de los municipios con mayor presupuesto, el que encabeza la Municipalidad de Las Condes. El de la aviación, tuvimos como una hora y media, le doy los planos, ahora están sacando a la aviación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!